Pero, Mike, tienes una cara de que... ¿Dónde está mi caballito? Sí, tienes una... Perro, ¿cómo estás, guapo? Hola. Hola, ¿cómo estás? He presentado a la vez que tú. No sé si te has dado cuenta. Sí, me he dado cuenta. Tienes mi miopresentación. ¡Copión! ¡Jajaja! Bueno, chicos, bienvenidos todos a un nuevo video de... Pues vale, el día de hoy nos vamos a encontrar dos listos para hacer una TV, Mike. Tenemos que hacer una TV. Una TV... Vale, espera, espera. Yo sé, yo sé, yo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? La T? Pero creo que puedo. Esto no hay que hacer, perro. ¡Ya estaba casi! No, tenemos que hacer una TV, verdadera. Una televisión, perro. Una televisión. ¿Y si hacemos a alguien mirando a otro alguien? Así puedes decir que TV. Vale, acabamos una TV, acabamos una TV normal. Me voy haciendo el mueble donde va a ir la TV. Vale, yo voy haciendo la TV. Voy a coger los materiales, la TV, voy a coger gris. Vale, pues lo haces... ¿Cómo lo hacemos de grande? Pues una grandecita. Sí, a ver, ahora una mesita paquetita, por ejemplo, yo que sé, ahí. Ahí, ahí, ahí. Lo hacemos a lo largo... Mira, mira. Puede tener una televisión de esas planas, que son muy grandes. Pero la mesa, con tamaño extra, para poder consolas, el mando y esas cosas. ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Esa típica mesa moderna, que tiene muebles y... O sea, que tiene estanterías y cosas. Ya, ya, tal, tal, tal. De eso, de la mesa. Yo voy a hacer, yo voy a hacer este, el, entonces, la, el primero en la televisión. A ver, voy haciendo. Más o menos, las TVs actuales son, son algo así. Más o menos, a ver, tiki tiki. Ahora, solamente tenemos que hacer hacia arriba. Ahí está. Y... Vamos a poner las consolas del lado, del lado contrario. De allá va la consola, Mike. Claro, bueno, eso te dejo a ti, te dejo a ti. Yo me encargo de la mesa. No, tú a la consola, tú a la consola, perro. Vale, la consola. Es que no he tenido una. ¿Cómo que no? No he tenido, pero... No he tenido una de engaño, no sé cómo son. Pues no sé, haz una Play, una Play, haz una Play. La Play 5, haz la Play 5. Haz la Play 5. Yo que sé cómo era Play 5. ¿Cómo que no sabes cómo era Play 5? Chicos, hagamos algo. Ponemos entre todos para poder comprarlo en la consola, Mike. Vamos, dejadme. Sí, dejadme un like. Ya sé qué voy a poner, ya sé qué voy a poner, ya sé qué voy a poner. Qué vas a poner, qué vas a poner. Voy a colocar la escena. ¿Tú recuerdas que cuando fuimos a Japón hicimos una traducción de un programa del clima? Ah, sí, 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 sí. Que lo pasé por comunidad. Sí, que tú lo pasé por comunidad. Y donde yo digo, mira Mike, ese palazo, el palo, esto es Japón. ¿Eso, recuerdas? Ya. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Buenísimo. Voy a tratar de hacer eso aquí, el mismo aquí. O sea, tratar de colocar a un Raptor y un Mike, a un Raptor con un palo y a un Mike vestido de falda. A ver si que lo puedo hacer. Qué bien. Estos somos nosotros. Estos somos nosotros. Ese soy yo. Ese eres tú. Tienes que ponerte con el palo, ¿no? Sí, yo voy a ponerme con el palo. Ponme tú con el palo, ponme tú con el palo. Ponme tú con el palo. Dibuja todo el palo que tienes amarillo. Ah, ya, ya, ya dibuja el palo. Pero hazme bien, perro. Ahí, con el palo. Ostras, y aquí está Japón. Porque esto es Japón. Eso es Japón, eso es Japón. A ver, espérate. Esto es Japón. Japón respira, chicos. Japón respira. ¡Jajaja! 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 Mira, mira el setup, eh. Mira el setup, mira el setup. ¡Waau! ¡Oh! ¡Nos falta un DVD! ¡Nos falta un DVD! ¡Nooo! ¡Ooooh! 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 ¡Me está poniendo mi canal! No, voy a poner un... ¡Ah! No, bueno, está bien, está bien. Iba a hacer una TV de Dibantito, pero no le salgas el tiempo. ¡Jajaja! Esta muy cara, se quedo medio acero. ¡Jajaja! Se queda muy cara de acero. Pues la mejor televisión, pero no, no ha llegado... ¡Ah! Este de los Simpsons, este es de los Simpsons, perro, mira. Solo por el color del sofá. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa-pa. Y este, este es un control remoto en plan... Si, este a ver. Está bien, pero es más sencillo, ¿no? No me gustó, sabes, está... He visto cosas más bonitas en mi vida ¡Woo! 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 Me hace gracia que ya no hay ni una sola televisión con antena Y todo el mundo sigue dibujando antena Es que queda muy... Queda muy característico, ¿sabes? Como TV Imagínate una caja con una antena Cuando naciste, ¿viste alguna con antena? Es que vosotros ni siquiera habéis vivido las pelis de las tres con antena Que yo sí, yo sí, yo tengo 18 años Yo sé que la vi ¡Eh! ¡Mira! ¡Me está viendo mi canal! ¡Este es un mensaje subliminal! ¡Este es un mensaje subliminal! ¡Nadie te ve, perro! Está guau, está guau, pero es 3D Si tú te pones a ver es 3D, ¿eh? Sí, 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 el morrito... Es una televisión hecha para mí El mostacho todo súper fuera ahí, ¿sabes? Por eso, por eso yo sí Yo no veo la tele, ¿tú ves la tele? Yo no veo la tele Actualmente no veo tele Oh, esta es una tele que... Sí En realidad, los jóvenes de ahora, que me pongan en los comentarios ¿Ven la TV, chicos? ¿Ven televisión? ¿O qué más ven? ¿Ven televisión o internet? ¿Televisión o remeos a televisión? ¿No vale poner la tele? ¿Youtube o Netflix o nada? No, 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 no... Televisión, televisión, como por ejemplo Ponte a ver canales de Discovery Channel o cosas así por el estilo ¿Ven eso? O sea, ¿ven canales así? No, no creo que nadie vea Discovery Channel de los que nos ven Oh, Animal Planet, por ejemplo Es que yo, 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 yo de pequeño sí que oía Mira, Mike está viendo aquí The Walking Dead Pues sí ¿Estás tú? ¿Sabes en esta peli? No, estos son conejos, pero son conejos ¡Oh! ¡Eh, nuestro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Ahí con todo Que no le hemos puesto tecnología 3D Ya, nos faltó eso, la tecnología 3D Este es Raptor TV, Raptor si TV se llama esta legendaria Ahí voy, voy a ponerle legendario ¡Legendario! ¡Está muy guapo, eh! Ojalá y entiendan la referencia, ¿sabes? Ojalá y la entiendan ¿Y este aquí quién es? ¿Este es tu dueño, Mike? El oscuro secreto El oscuro secreto y me que gratis de antiguo dueño ¡Es muy feo! ¡Wuuh! ¡Merecidísimo! La gente entendió la referencia, perro La gente entendió la referencia, mira Qué guapo Sí, seguramente Vamos a la siguiente, perro Que venía el perro a la siguiente Vamos a esta vez también a destruir Estamos en este nuevo título ¡Titulazo! Super titulazo, eh Titulazo, titulazo Caballero ¡Muy fácil! Hacemos un gentleman Un gentleman Un tío con sombrero de chistera y traje Tal cual No, no, no Es mi video No, no, no Se me acaba de ocurrir una idea Se me acaba de ocurrir una idea, perro Hacemos un caballero medieval Entonces, ¿sabes cómo son los caballeros medievales? Vale, espera, ni para ti ni para mí Un... Mike montando un raptor ¡Me gusta la idea! Si te gusta así, así Yo te iba... Ahorita vamos a romper esquemas En realidad te iba a decir Te quiero montar Mike Pero bueno, vamos a romper esquemas, perro Si, cada uno se sabe hacer Pero tienes que hacerlo como un raptor En plan, no a cuatro patas Vale, vale, yo lo hago, yo lo hago Tú déjame, tú déjame a mí Vale, pues empieza por... Es que no sé por dónde va el cuerpo No sé cómo va a ir el cuerpo Mike, tampoco Yo qué sé, tú... Digo yo... que... así de alto? A ver... A ver... Un poquito adelantadas, vale Pongo aquí el cuerpo, vale Encima las patas A ver, no, hombre Un poquito más por aquí Aquí, Mike, aquí, aquí ¿Seguro? Sí, ahí, yo estoy Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Las patas las pongo... Voy haciendo el cuerpo Las patas las pongo cuando esté ya, ¿vale? Vale, vale Tú pones la pata cuando tú quieras, perro Te voy haciendo aquí... Vale, gracias Yo es que no sé cómo lo voy a hacer también La voy a empezar a construir Porque parece que va a ser grande, eh Sí, sí, va a ser muy grande Ya te lo digo yo, perro Ahí va Va a quedar fatal No, no, qué dices No, lo grande queda mal Viste mi último hit ¿Tu último hit? ¿Cuál es tu último hit? Mi último viral que ha ido a Tendencias No, ¿cuál fue? Pues soy yo diciéndole a un gato te odio durante 15 segundos ¿En serio? Sí Y ya está Y a Tendencias y todo que ha ido Porque YouTube funciona perfectamente Ya ves Sansolo diciéndole a un gato que lo odias Claro, a ver, eso sí es una tendencia Yo sé Seguramente era mi gato Emilio Qué mala persona eres, perro No, no, no Esa cuerda de tu gato Emilio Haberlo perdido No, no, no A ver, eh, pa' que sea un caballero Tengo de ponerme un casco o algo No, no lo pienso Sí, sí, ponte un sombrero Ponte un sombrero en plan Y una espada y un escudo ¿Me puedes un escudo? No, 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 ponte un espada de bandito, perro Ponte un espada de bandito Voy, 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 voy Un espada de bandito queda súper guapo Parece que termino rápido mi reptil porque me está quedando Wow Creo que queda súper raro, pero bueno, no importa Es lo de menos 30 segundos, perro Que está muy bien, que está muy bien Falta la mano del reptil, puedes hacer la mano del reptil, por favor La mano del reptil No tiene ni cuerpo Si tiene, si tiene Bueno, las manos del reptil son fáciles porque los reptiles no, o sea, tienen manos de pollo Manos de pollo ¿Cómo que manos de pollo, perro? Ya está, está hecho Madre mía, le sale del cuello, vale, las manos de pollo Le sale del cuello, dice Y sigo cagándome en ti No, quítale, quítale eso, perro Ha quedado algún rastro No, madre mía El caballero De, de, de los dragones Hola Mira, lo hizo muy bien, eh Y mira, le han cortado la cabeza, Mike Yo aquí veo que le han cortado la cabeza, obviamente No, mire, porque me han tenido que cortar a mí, te han cortado a ti Eh, un caballero oscuro Es Batman Es Batman, como va a ser Batman Mira, aquí intentado, aquí intentado hacer el lifeback Un caballero hizo... ¿Por qué está montando la oveja? No sé, es un caballo, Mike, es un caballo Pero, Mike, tienes una cara de que... ¿Dónde está mi caballito? Si, tienes una... Este es un oso Este caballero está otro nivel ¿Los caballeros no se suben en ovejas? No, se suben en caballos Digo, a lo mejor que se suben a ovejas Y este perdió la cabeza en batalla, mira Este no tiene cabeza Este perdió cabeza, definitivamente, mientras estaba en guerra Pobrecito Se quedó tan calvo del miedo Que hasta perdió la frente Esto aquí parece un poco Undertale, no sé por qué ¿Por qué, tío, un látigo? Porque es un caballero... ¡Eh! 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 Esparta, este es Esparta Parece esparta, parece esparta por los ojos azules, ¿sabes? Se me reconoce, esparta ¡Eh! 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 Si tanto nos reíamos, pero este es un poco raro, tío Sí, 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 un poco raro ¿Por qué? ¿Por qué estoy montando una oveja roja? No existen las ovejas rojas ¡Que eso es rectil! Es un rectil Es un rectil, es un rectil, un intertodo Un poco de reylo rojo tampoco existen ¡Que no! Es un dinosaurio, es un raptorcito bonito, chicos Si a ustedes les gustó... Perdió un ojo, tío Perdió un ojo Perdió un ojo en batalla ¡Wiii! ¡Hemos ganado, perro! ¡Y tú te me cagas! ¿Y por qué te estás cagando? Ah, no, ya lo eliminaste, que bien Dejé un... ahí por dentro, justo debajo de mí ¡Ah, no! ¡Que asco! La gente lo sabe, el mío es un secreto Ha quedado muy bonito, chicos ¡Esperenles! ¡Les ha gustado mucho, Mike! ¿Qué tal? ¿Cómo crees que quedó? Lo hubiésemos hecho bastante mejor el rectil, eh Tenía una muy buena idea Podríamos haberlo hecho como en la miniatura, por ejemplo Como en la miniatura, como la estarás viendo Sí, con ojos y... Y mejor, y mejor cuerpo el rectil y no tan peor Bueno, chicos, nos vemos hasta el siguiente título ¡Nos vemos, chao, perrito! ¡Adiós! Suscribiros a los canales que tienes abajo en la descripción Y también compartir con tus amigos si te ha gustado ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Te ha gustado! ¡Woo! Si eso es aburrido, vamos a jugar Si hace sol o si lloviendo está A veces tú no tienes que olvidar Y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar Prepara el mini crack